La formación bilingüe de los agentes de la Policía Nacional Civil es fundamental dentro de la estrategia de transformación policial. En total, 25 elementos de la División de Seguridad Turística y División Nacional de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos finalizan la primera fase del curso de idioma inglés impartido en mayo y junio del presente año. Es un curso muy práctico, también teórico, que nos permite, como le decía, fortalecer nuestras habilidades teóricas y así también nuestros conocimientos. Dentro del curso estamos viendo lo que son las direcciones en el idioma inglés, en donde uno ya puede venir y darle sugerencias a los turistas de cómo llegar a algún determinado lugar que ellos necesiten. En el trabajo nos fortalece ayudándonos a poder interactuar con otras personas de diferentes países. Es de gran importancia este idioma, ya que en estos tiempos es un idioma que se está expandiendo. El próximo 5 de julio dará inicio a la segunda fase de profesionalización de los elementos de ambas unidades policiales, con el objetivo de fortalecer sus capacidades para comunicarse con los extranjeros durante su estadía en el país.